¡Suscríbete al canal! Una respuesta inmediata, más clara para poder permitir su ingreso de manera legal a Estados Unidos, pero lamentablemente no ha sido de esa manera. Así es, un gusto poderte saludar. Ya se ha cumplido un año de la implementación de este programa en el cual el gobierno de los Estados Unidos daba como una gran expectativa, sobre todo para reducir la inmigración irregular de algunos de los países de América Latina y con el objetivo de que las personas pudieran viajar de manera regular, ordenada y segura. Tras un año, esta situación y de acuerdo a lo que han mencionado miembros de organismos, tanto internacionales como también activistas que velan por los derechos de este sector, que se ha visto tan vulnerable en los últimos días, aseguran que no ha tenido la eficacia necesaria ni la respuesta para su puesta en marcha. Más bien, hay retrasos que tienen incluso personas ya un año de estar a la espera de una respuesta por parte de las autoridades estadounidenses para su petición de asilo bajo esta modalidad. Hay otros, por su parte, como por ejemplo familias migrantes que denuncian separaciones familiares que tienen a la hora de llegar ya a los diferentes puntos fronterizos. Más detalles se los presento en el siguiente informe. Las inconsistencias que sigue presentando la aplicación CBP-1 para los migrantes que se encuentran en la frontera sur ha llevado a que altos funcionarios del gobierno de México y Estados Unidos se reúnan para hacer una evaluación del mismo. El CBP-1, como ustedes saben, el CBP-1 es una plataforma donde los migrantes se inscriben para poder ingresar a Estados Unidos, pero esta plataforma parte del Paralelo 19, que es la Ciudad de México, hacia el norte. Nosotros estamos pidiendo que se corra hacia el sur para no forzar a que los migrantes tengan que ir por el norte de la Ciudad de México para inscribirse en esta plataforma. Tras su implementación, los retrasos en los tiempos de espera van de tres hasta los seis meses, para saber si son o no aceptados. Uno de estos casos es la de una migrante salvadoreña, quien lamenta que tras someterse, solo ella fue aceptada y su hija rechazada. Es que yo podía pasar, pero la niña no. Yo se leo, pero yo puedo explicar todo eso. Yo la puse en el llenado, quizás cometí un error o no supe llenarla bien, porque ella en la cita no aparecía. Le digo, ¿qué puedo hacer o algo que me dieran qué hacer? Y me dijeron, no, pues no podemos hacer nada, váyase para su casa. Le digo, pues si no tengo ni casa, ¿para dónde voy? Y anduve yo buscando ayuda, lo que todo alrededor, hasta que encontré a un señor. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Te vamos a llevar a la albergue, ahí te vas a estar y vas a esperar que nosotros te informemos, que supuestamente me iban a ayudar, pero hasta que ahora me dijeron, no, ya no podemos hacer nada. Esta mujer, quien carga en brazos a su hija y que salió desde su país de origen con anhelos de superación, nunca se imaginó lo que iba a pasar durante el recorrido, pues en ocasiones hasta le ha tocado dormir en la calle. Ha sido muy complicado porque he tenido que dormir en lo que es en la calle, en lugares donde caiga la noche ahí, incluso había mucho frío, he tenido que aguantar frío, hambre y todo, y más solita, y es un proceso muy complicado. Y ahorita esa es mi desesperación y que me voy a entregar o qué hago, y ese es mi pensar ahorita, de ver qué hacer, porque, digo, de estar esperando seis meses la cita, para que no poder cruzar, y si me sentí, yo ese día no hallaba yo qué hacer, ¿para dónde? ¿para dónde me voy conmigo? Desde su implementación en enero del 2023, CBP-1 ha facilitado más de 170 mil citas a ciudadanos de todo el mundo. Actualmente otorga más de mil turnos diarios a través de ocho puntos fronterizos. Alan y amigos televidentes, ya escuchábamos parte de la situación de lo que se ha vivido en torno al programa CBP-1. Incluso las autoridades mencionaban recientemente que están trabajando en estas inconsistencias, pero sobre todo en seguir brindando estas oportunidades a las personas que están llegando bajo las diferentes modalidades. Estaremos pendientes de lo que vaya surgiendo más adelante en cuanto a este y a otros temas más que están siempre en discusión acá en los Estados Unidos, el fenómeno de la migración, la crisis actual también que se está viviendo en Texas, en esta frontera sur muy complicada, y en ciudades santuarios donde la situación cada día tiende a ser aún más intensa. Una crisis definitivamente, Ernesto, y hay que tomar en cuenta que estamos en año electoral en Estados Unidos, el tema definitivamente va a aumentar, va a tener más auge en los próximos meses, porque, nos gusta o no aceptarlo, literalmente este tema en particular es utilizado en campañas de gobierno. Así es, lográbamos platicar recientemente con algunos congresistas de acá, de California, y ellos decían que miraban con mucha preocupación lo que se está teniendo hoy por hoy, porque la migración irregular está siendo ocupada como una carta política, un juego de ajedrez, donde los dos partidos mayoritarios acá en el país norteamericano todavía continúan en esta discusión. Hemos visto estos debates donde la contienda de los que van por el partido republicano siempre es el tema que sale a luz y es el que más discutido y es defendido por representantes de este partido acá en los Estados Unidos. Hemos visto como incluso el expresidente Trump continúa reiterando en cada uno de sus mensajes políticos en la que dice que de llegar nuevamente al poder acá, lo primero que va a hacer es cerrar la frontera sur, llevar aquellos planes estratégicos, las deportaciones, que no se descartaría que lo llevarían también a cumplir esta palabra, pero sobre todo es ahí donde salen al paso las autoridades del partido demócrata, donde dicen es inhumano lo que se está haciendo, pero también son muy cuestionados por el poco avance que se ha dado en las políticas migratorias a lo largo de todos estos años y ya a meses de concluir la actual gestión, aseguran algunos que están amparados a los diferentes programas, la poca respuesta que se ha tenido, es una situación muy complicada, Alan y amigos televidentes en los próximos días se va a venir discutiendo aún más porque se intensifica esta situación de esta campaña electoral acá en el país norteamericano y se lo vamos a estar llevando desde los diferentes ángulos, las diferentes aristas y aquellos que juegan el papel importante que son las familias migrantes que se encuentran tanto en la frontera sur como acá también en el país. Por supuesto, nosotros también estamos muy atentos acá desde Guatemala siempre a lo que está ocurriendo respecto del tema de la inmigración en Estados Unidos. Ernesto Cornejo en vivo desde aquel país para TN23.